miren que tenemos aquí alumnos nuevos no se supone que tenía que haber gente que no tenía que molestar bueno chicos eso ha sido todo por ahora porque el capítulo aún no me está dando y me faltan muchas voces con que me faltan que dos personas para la segunda parte del capítulo lo hice corto porque sería el más o menos el capítulo piloto que ya saben que algunos capítulos pilotos son re chicos bueno acá les voy a mostrar qué quieren que pase en la segunda parte o en el segundo capítulo bueno ahí se los muestro qué pasará en el segundo capítulo los nuevos pelearán habrá un beso yuri sin querer o seguirán discutiendo bueno eso ha sido todo vaya también bye bye